muy buenas tardes soy traction y ser bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso informativo sobre el euro bueno sales 4 aquí vamos a comentar un poco el futuro del mismo juego tras el lanzamiento de la última expansión en este caso el parche es el 1.21 que va a ser gratuito y no va a estar acompañado de ninguna expansión de un contenido de pago y se llama hungría porque se centra en el mismo país que no había recibido mucho favor hasta ahora y aquí podemos ver la nueva pantalla de carga inspirada pues si no me equivoco que lo dicen por aquí en un día de yo un día y si no me equivoco pero me vais a crujir en los comentarios diga lo que diga porque va a ser incorrecto así que en cualquier caso vosotros lo sabréis bien en este caso porque se centran en un día pues desde aquí en un día es una es una un país vital en el 11 de noviembre de 1444 en esa época y no había recibido mucho favor hasta el momento así que es el único reino que aguante entre los otomanos y entre el mundo cristiano y bueno dice que tras la derrota de los mohacks podría ser la única barrera ante el mundo de los cristianos de que esta gente entrase en en austria bueno y en todo el sacro imperio y como conocéis en los años que llevan hasta 1444 hungría emergió de una guerra civil entre los que apoyaban el hijo del último rey ladislau habsburgo y un joven rey de polonia bladislau jaquejon los apoyadores de bladislau ganaron el conflicto bajo el poder de y dejaron a los jaquejon bajo el poder de hungría bohemia polonia lituania y otros hasta que otros invadieron el imperio tomado en 1443 esta invasión terminó abruptamente en barna el 10 de noviembre en 1444 con la muerte de bladislau entre muchos otros así que el juego deja cuando inicia el juego europa se está recuperando de su derrota chocante en barna hungría puede una vez más esto una vez más sin rey y unas fuerzas poderosas están alineando con o contra el rey niño ladislau el póstumo en el parche hungría hemos intentado capturar de forma mejor la situación complicada de 1444 en la europa central y sudoriental que no hayamos tomado que no hayamos tomado apenas y para hacer esto hemos creado nuevo contenido y hemos hecho report que algunas de la del continuo antiguo relacionado con un gría austria y bohemia me vais a perdonar pero vale y un día ha sido el parche fin el foco principal del parche ha recibido 20 nuevos eventos así como un rework perdonad de un número de eventos que ya existían antiguos vale aquí podéis ver uno de los nuevos eventos así puede hacer foco creo que se está viendo a ver si se está viendo que se llama alarm el ejército de matías un yadi creo que este es el hombre de él de la pantalla de carga nueva bueno con algunos de los bueno aquí podríamos pues a vale de esto hablando después que un río va a tener la posibilidad de alquilar una especie de soldados que van a ser muy buenos pero muy caros vale que son apoyan al rey vale apoyan a este hombre creo que esto es el rey entonces aquí nos veis que nos da la opción nuestro ejército será un ejército de élite una fuerza de élite o el dinero no puede comprar la verdadera lealtad vale que hablan pues eso que venía inspirado por los escritos de julio cesá sea interesante leerlo en español pero vamos a entretenernos ahora porque es que este diario es larguísimo cambios en el mapa para hacer hungría más influente en las partidas tempranas y hacer la región más realista e interesante en la que librar la guerra hemos añadido un pequeño número de provincias a hungría en este nuevo parche eslovaquia y alto hungría se han movido y hay una nueva provincia de trencín que ahora guarda en la frontera norte del reino el desarrollo y los bienes de comercio en la área en general se han revisado para hacerlos más realistas la provincia de feyer ha sido añadida entre sopron y pest la capital hungría en pest ahora es un centro terrestre de comercio lo que permite a un griego tener más control sobre el flujo del comercio y hacer la conquista de pest más importante para cualquier invasor la verdad que ahora bastante cutre en la parte sur del reino se han añadido lo que probablemente sean los fuertes más importantes para un día en 1244 belgrado el reino húngaro adquirió gasto mucha energía en adquirir el banato de belgrado no sé qué lo que es un banato adquirir el banato de belgrado antes de la de que empiece la partida y su posición en la confluencia del saba y el danubio lo hará en una provincia clave para mantener en la región de ahora en adelante y un banato lo pone aquí a que es una región histórica del sudeste de europa divida hoy entre tres países el barato rumanos que pertenece a rumanía el barato serbia que pertenece a serbia y el húngaro que pertenece a humgría el condado de sostán podemos ver que está más o menos lo que sería el toda esta zona no es interesante un día sólo es esto ahora hoy en día no sería algo así más grande quizá es interesante eventos ha recibido un día nuevos eventos así como un reporte de los eventos pasados esto es un ejemplo pero que no es completo de todo lo que se le ha añadido eventos tempranos que se centran en recrear el alzamiento de la familia un yadi permitiendo al jugador tener tomar parte en el renacimiento de corbiniano como los consejeros oportunidades para incrementar la riqueza del país y que empiezan rápidamente las instituciones que se expandan más rápidamente en la peste una de las cosas más únicas de hungría en este periodo es lo que se va a llamar el ejército negro que es muy caro permanente y una fuerza de mercenarios que en numerosas ocasiones fueron capaces de vencer ejércitos de su con superioridad numérica en el juego podemos crear el ejército negro permitiéndonos contratar mercenarios mucho más fuertes a costa reducir nuestra límite de fuerzas y con mantenimiento superior de unidades tu nobleza será escéptica de esta fuerza militar y a todos los reyes les pedirá que la abolan los mercenarios se irán si creen que no se les está pagando lo suficiente y si quieres pagar el precio de cualquier modo disfrutarás de mercenarios con un 10% más de disciplina en la era de la reforma no up to the age of reformation creo que significa hasta la era de la reforma lo cual también tiene sentido siendo que se quieren centrar en las fases tempranas de hungría si los susistas están en poder en bohemia en los estados católicos ahora pueden volverse a hungría por 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 protección pueden pedirle a hungría protección tú puedes ayudar a tus hermanos en la fe y lo cual te haría en declaraciones permanentes en ese país en hungría pues está muy bien no sé si aquí estamos viendo bueno si podríamos tener reclamaciones en un día en estas provincias al sur por ejemplo hay nuevos eventos tratando con el avance de los turcos el establecimiento de una frontera fortificada y de colonizar o los que recolonizar los balcanes cristianos de los refugiados que huyen de esas tierras si lo recuperamos interesante o sea es bastante guay los antiguos eventos de avance de los turcos se han expandido y se les ha dado eventos que los suceden en relación a la elección de dos diferentes monarcas húngaros uno austriaco y no uno con apoyo austriaco húngaro húngaro occidental y croata y otro con el soporte de la húngría oriental esto puede dar una situación esto puede pasar una situación en la que reino en la que el reino haya sido severamente derrotado por los otomanos si nos derrotan los otomanos tenemos esas crisis ahora hay eventos tratando con a con otras gentes de los reinos húngaros como los eslovacos los croatas y los la gente de de balaquia y los rumanos y el desarrollo de sus movimientos nacionales respectivos conforme la partida progresa y la expansión de la fe protestante y reformada en el reino húngaro ahora tiene eventos dedicados que permiten al jugador húngaro incrementar la reforma o invitar a los jesuitas para ayudarle a luchar contra ella mientras el reino húngaro en vallagallo mientras el húngaro nuestra línea de tiempo ha sido dividido entre los turcos los austríacos y el principio de transilvania a mediados del siglo 16 hemos añadido eventos en el que el destino del pueblo húngaro durante estos años a basados en el destino del pueblo húngaro durante esos años para dar una experiencia interesante continua durante la partida como bien interesante aquí más cambios en el mapa se ha añadido se ha ido la provincia de moravia en berno yolomuk para añadir moravia como un país que se revuelva lo podemos ver está en berno yolomuk y aquí saldría moravia como país interesante y en ese ha seguido la provincia de la provincia de lejniz lejnica para y se ha revisado el desarrollo con el que empiezan y sus valores aquí los podemos ver también es la un lejniz low cow reticulor eventos ya he dicho que es largo este diario de desarrollo mientras las guerras susitas eran cosa del paso del 1444 la gente de bohemia eran todavía herejes para la católica europa la isla del póstumo es el presidente es el rey que se presupone que es el rey de bohemia y un ría pero de facto el gobierno de un ría está en las facciones susitas bajo george de poder break poder brady y cuando los susitas estén en el poder sean bohemia será menos querida en europa pero tendrá más soporte interno nos beneficiaremos de las de la experiencia de tácticas de los susitas pero los católicos probablemente quiero ofrecer la corona bohemia a cualquier monarca exterior que se atreva con la voluntad para derrotarla a no ser que el papa actúe contra la continua herejia en bohemia un fuerte movimiento busita puede hacer que estalle la reforma más temprano de lo que normalmente hubiera sucedido y adiciones menores speed visto el speed creo que son los cruces vale antes del 1.21 bueno esto lo que pasaba hasta ahora vale lo que pasa va a pasar a partir de ahora es que en el 1.21 el cruce del vistula se extendido desde con los ver esto significa que ahora puedes pasar hasta allí lo cual contará como que estás cruzando un río y ahora marienburgo y hermland empiezan sin puertos vamos a buscarlo aquí para que lo podáis ver dónde está vistula speed veis qué bonito es vale pues es esto vale esto sería como prusia ya podremos cruzar por aquí vale aquí en una pequeña bahía una especie de bahía y podemos cruzar por el norte creo que algunos mods lo hacían ya pero ahora el juego lo hace también austria austria tiene un nuevo un número de eventos modificados relativos a hungría si consigue el control del país lo más importante es el avance de los que avance de los turcos ahora le da austria pero reclamaciones permanentes en la hungría real y hungría mismo si quieren elegir a los cunqueadí a los candidatos cunqueadí al trono lo cual daña de las relaciones con la monarquía austriaca y por último a serbia serbia no es el principal foco de este parche pero con la adición de la provincia de belgrado ahora tiene una decisión para el estado serbia de hacer belgrado su capital si consiguen retomarla de los de los húngaros o sea que ya veis bastante centrado en todo lo que rodea hungría pinta bastante bien y escondido gratis así que seguramente haya que darle una vuelta a hungría habrá que jugar con un día cuando cuando salga este parche queda un poco más largo de lo normal supongo este está este diario desarrollo pero era bastante largo lo cual se acaba de hacer entiendo ya que ya habla aquí de cosas de mods y tal que ni yo entiendo ni me voy a dedicar a a leer pero bueno y aquí dicen que que la semana que viene ya pondrá la lista de cambios a cada semana que viene si hay que se parche lo vamos a tener en breve vale una semana o dos como mucho y nada teneremos las notas del parche por supuesto probaremos quizá en unos directos si os apetece yo creo que va a estar guay jugar unos directillos con un guía para verlo que además es como el principio de la partida y nos va a dar tiempo a verlo tranquilamente así que nada más disculpas nuevamente por mi voz sé que ha sido un poco rollo pero bueno creo que os haya servido de utilidad y nos vemos en el próximo chao chao